Buenas noches a todos, a ustedes que estén bienvenidos a la tradición del decreto de julio 23 de mayo a diciembre. Tenemos la verificación del cuarto, licenciado Gerezo Guerrero Rodríguez, señor presidente Jocado G, ingeniero Luis Luis Santos Suárez, señor presidente Jocado G. Economista de Pedro Romeras. Como siguiente punto tenemos la representanza de la secretaria que es Miguel de Cali Manos. El siguiente punto es la apertura de acuerdo al ministro de la semana que se le da palabra. Saludos. Gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que si se hizo únicamente en una reunión donde estuvieron mucha gente de temprana, el presidente de la Constitución Constitucional, es muy preocupado de su sector donde él habita, nos pregunta cómo se puede dar la noticia de la lembrada pública de la Constitución Constitucional. Gracias. 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 Gracias.